Muchas gracias a todos por esta jornada, además de las grandes ponencias y casos de aplicación que hemos podido presenciar hoy, destaco el mensaje de David Malkin en la importancia de la integración en producción de los proyectos de inteligencia artificial. Aprovecho de agradecer a nuestros patrocinadores Oro, Plata, socios de CIDA y moderadores de las sesiones, también a nuestro comité de programa y al equipo de comunicación de URECAT que nos permite poder celebrar esta jornada una vez al año. Gracias Gemma, Andrea, Lucía, Nuria, Monse, como también al equipo de CIDAE, Aina y Joan, por todo el trabajo realizado. Para finalizar, aprovecho de convidar a las empresas que tenéis casos de éxitos en la aplicación de inteligencia artificial y tecnología de los datos, a nuestra convocatoria de Call for Project para ser ponentes del Congreso el próximo año. Estimamos hacer la convocatoria pública en marzo. Damos por finalizada la sesión de la mañana. Por la tarde seguiremos con el workshop de Machine Learning aplicado a un proceso de negocio, el Combo Perfecto, impartido por SAP. Os recuerdo que este taller es para una audiencia limitada, previa inscripción al Congreso. Espero que nos sigamos viendo, ya sea en línea o presencialmente. Saludos y buenas tardes.